Bueno mis chicas, hoy vamos a estar haciendo una manualidad, yo espero que ustedes puedan ver por lo menos esto que es lo más importante y bueno, si, vamos a estar haciendo una manualidad porque voy a estar enseñándoles una idea en el cual, déjenme mover esta aquí, les voy a estar mostrando como ustedes pueden hacer una camisita para este día de navidad bueno, lo primero es que vamos a necesitar una camisa, la que tú quieras, del color que tú quieras esta camisita la compré yo en la tienda de Dollar Tree, porque si ustedes no lo sabían, Dollar Tree también vende este rock necesitas una camisa, te voy a decir lo que vas a necesitar, lo primero, un lugar obviamente en donde tú puedas colocar tu camisa que quede totalmente derecha, también una camisa, vamos a necesitar estos plásticos, esto es el papel ese que se utiliza para hornear, o sea que tú pones como que las galletitas aquí y este, no se queman o no se pegan pues esto es ese papel plástico que se utiliza para hornear, o sea es papel de cocina, no el que se derrite sino este entonces vamos a necesitar unos stickers, oh perdonen que le di a la cámara, unos stickers, yo tengo estos que compré los compré también en Dollar Tree, o sea estamos hablando que la camisa, el papel y los stickers los compré en Dollar Tree yo voy a estar haciendo una camisita con un diseño obviamente para el día de Navidad y se lo voy a estar haciendo para mi niña grande así que compré esto porque pues para ponerle a Santa Claus y los animalitos y que se yo porque ella es bien amante de los animales y tener eso en cuenta, entonces otra cosa que vas a necesitar es una plancha, así que voy a regresar con mi plancha porque no la tengo aquí y la voy a poner a calentar y vamos a empezar a hacer esto rapidito bueno mis chicas, ya tengo mi plancha aquí, discúlpenme que volví y le di otra pata a la cámara y es que no quiero que se me vire, vamos a ver, ay perfecto, disculpen eso mis amores esa es la línea y ahí es donde me indica más o menos la temperatura en lo cual está aquí, eso todavía no está en el rojo yo la pongo ahí por el momento, lo he hecho siempre así, no me atrevo a hacerlo más caliente pero si tú quieres hacerlo más caliente pues allá tú pero nada, voy a empezar, lo vas a colocar aquí adentro más o menos y lo vas a abrir, que lo lleves más o menos así, que te tape lo que viene siendo este lugar completo ya me van a ver aquí toda bien fea vestida y todo pero sí, como vamos a empezar con el medio más o menos, pues quiero que quede el papel ahí para que así no se nos queme ni la camisa ni el sticker se nos pase ni nada recuerden que no simplemente puedes hacer esto con una de navidad como lo estoy haciendo yo ahora también puedes comprar o conseguir otro tipo de stickers y puedes hacer tu camisa como tú quieras la puedes hacer hermosa bueno, ya que tengas aquí debajo puesto el papelito pues vas a escoger el primer sticker estos son stickers como esos que tú pones en las paredes pero este en especial, si no me equivoco, es para la ventana creo que ahí te lo dice también los compré en Dollar Tree, chicas entonces, pues los puedes pues sí, mi chica, este los compré en Dollar Tree como les estuve diciendo son de los de pegar en ventana pero también los puedes utilizar y puedes utilizar cualquier estilo de sticker bueno, yo quiero empezar colocándole este más o menos ahí porque lo que quiero hacer es como ponerle Santa Claus y alrededor los dulces este, algunos copitos y algunos de los animalitos porque a mi nena le gustan mucho los animalitos como les dije bueno, más o menos yo creo que ahí estaría bien para darme la oportunidad de poner algún copito o algo arriba y yo creo que ahí estaría más o menos en el medio me estoy dejando llevar más por esta esquinita aquí o sea, que yo pienso más o menos que este es como el centro pues dejándome llevar el que Santa más o menos ahí esté y lo que vamos a hacer es que le vas a colocar el otro encima vas a presionar para que veas y tienes que estar bien seguro que tu ticket este, tu sticker este bien este derecho plano que no esté hecho bolitas ni nada de eso porque si no a la vez que pase la plancha si se arruga así se va a quedar así que dale un poquito de presión para que este se mantenga ahí porque casi siempre ellos tienen su poquita de pegazo eso nos va a ayudar a que se quede ahí y ya luego simplemente lo que vas a hacer es pegar la plancha encima yo se lo voy a poner así rápido para que no se me este como que enrole y ya ahora simplemente vamos a hacer esto vamos a seguir pasando lo que viene siendo nuestra plancha encima vamos a dejarlo así con unos 10 segundos y así mismo pues sigue puedes hacer tu poquita de presión yo le había hecho otra a la nena este a la más chiquitita para la escuela pero ahora mismo no la tengo a la mano si la consigo por ahí se la voy a enseñar más adelante o ya cuando termine el video para mostrarle las dos juntas y simplemente lo que resta es hacer esto por varios segundos recuérdate hacer como un poquito de presión disculpen el ruido de eso ahí haces este presión y ya cuando vayas a levantar el papel lo vas a hacer con mucho cuidado en mucha calma y ahora te vas a fijar de que esté bien pegado con cuidado porque está bastante caliente solamente queremos ver que nuestras esquinas estén bien pegadas bueno ahora simplemente la dejas así no le pases la plancha porque lo vas a dañar ahora lo que vamos a hacer que poquito a poco alrededor le vamos a seguir poniendo nuestros stickers los demás stickers lo vamos a ver aquí o sea ustedes lo van a ver en cámara un poquito más rápida y ya no me van a estar escuchando hablar tanto para que no se nos haga aburrido o muy largo también el video así que simplemente quédense viendo para que vayan viendo como vamos a poner esta camisita bien bonita y no me van a estar ¡Gracias! 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 Mis chicas, estaba mirando, me di de cuenta que de todos los paquetes solamente tengo un copo extra. Entonces eso era lo que estaba haciendo, intentando buscar dónde ponerlo, Porque lo demás que me quedan son como dulcecito, dulcecito y dulcecito Y lo quería poner como en algún lugar cerca de Santa Pero creo que se lo voy a poner aquí como al ladito del oso Sí, mis chicas Esto tú lo puedes hacer como tú quieras Recuerda que siempre cuando los nenes van a terminar O se van a ir de vacaciones, de navidades Casi siempre a los nenes le piden como llevar algo ugly o algo así Algo que contengan cositas de navidad Y pues si tú no tienes mucho dinero para comprarle las camisas o algo Y vives aquí en los Estados Unidos O por lo menos en tu país tienes una tienda Que puedas conseguir todo esto bien barato Pues simplemente lo haces tú y es lo mismo Es mejor así porque entonces tenemos algo como que bien original Algo hecho de nosotros mismos que nadie más va a tener Por eso es que les dije que si ustedes quieren hacer uno Con algo que a ustedes les guste en particular Pues lo pueden llevar a cabo, lo pueden hacer Yo creo que ya la camisita ha quedado Ya tiene bastantes cositas puestas Así que voy a desconectar lo que viene siendo mi plancha Para no quemarme Y mis chicas, una idea que les voy a dejar saber es Que cuando ustedes la vayan a lavar Para que ella no se dañe Lávenla al revés O sea, no así Sino con los stickers Acá adentro Para que así Simplemente la volteas Para que así No se dañen Y obviamente si ves que se te está despegando Alguno Pues ya sabes Le pones un cantito de papel por debajo Le pasas por encima con la plancha Y listo Bueno mis chicas Ya aquí tenemos lo que viene siendo Este, nuestra camisa Este, completamente lista Más o menos Le pegué Algunas cositas Así que a ella más le gusta Que si es santa Que si los animalitos Que si los dulcecitos típicos Que uno este casi siempre come Como las galletitas de jengibre Que si los piloncitos o bastoncitos de menta Y aunque yo creo que esto Mira, a mí en la persona me queda larga Pero quizás ella se la pueda coger Y se la pueda amarrar Pero si mis chicas Este, la otra la estaba intentando buscar Y no la encontré Voy a ver si al final les dejo una foto Por lo menos este, de la otra camisa La otra camisa era de la nena mía chiquita Que yo se la hice para la escuela Y verles como podían ustedes hacer O darles, mejor dicho Darles una idea Para que ustedes pudieran hacer este tipo Este, de cositas No simplemente de navidad Sino que también la puedes hacer Este, de cualquier otra cosita Como ustedes saben Que pues, que si de maquillaje Puedes buscar letras Y este, poner tu nombre en la camisa Y cositas así Y pues nada mis chicas Yo espero que este videíto Les haya gustado Espero que pasen una feliz Y hermosa navidad Y nos veremos muy pronto Chao 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 Jo 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 ¡Gracias!